Magistradas, magistrados, pasaremos a la cuenta de los asuntos relacionados con el proceso electoral en Tamaulipas. Secretario General, adelante, por favor. Doy cuenta conjunta de los proyectos de sentencia relativo a los juicios de revisión constitucional electoral 87, 88, 89, 91, 92, 94, 97, 99, 100 y 102, todos este año, promovidos por el PAN, a fin de controvertir las resoluciones del Tribunal Electoral de Tamaulipas, en las que se determinó confirmar y modificar, respectivamente, los resultados de los cómpitos distritales locales 2, 4, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 18 de la elección a la gubernatura de dicha entidad federativa. Las consultas consideran que los motivos de inconformidad son infundados, inoperantes e ineficaces, en la medida que no controvierten frontalmente las consideraciones de los actos impugnados, por lo que deben continuar regiendo los razonamientos del Tribunal Local. Por lo anterior, se propone confirmar las resoluciones impugnadas. Es la cuenta, magistrado, presidente. Magistradas, magistrados. Secretario general, tome la votación, por favor. Magistrado Felipe Lamata Pizaña. De acuerdo. Magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera. A favor. Magistrado Indalfer Infante González. Con los proyectos. Magistrada Yanino Taloramal Asís. Con todas las propuestas. Magistrado José Luis Vargas Valdés. A favor de la cuenta. Magistrado presidente Reyes Rodríguez Mondragón. A favor. Magistrada Mónica Ralizoto Fregoso. A favor. Magistrado presidente, le informo que los proyectos de la cuenta han sido aprobados por unanimidad de votos.